Detalle, madre querida, mi promesa, tu canción Disculpe el abuso, pero quiero ser el primero a quien le des tu bendición Hace unos días te recibí en tu bajada Y mi alma plena te rezaba emocionada Con tu medalla aquí en mi pecho Presencia tu pueblo amado que lloraba arrodillado Por los amores que le asedió Mañana es día de la Virgen del Valle Día de la Virgen del Valle, 8 de septiembre Bienvenidos a Noticias Globovisión Espectáculos Quienes habla Ronald Sanoja Me pueden conseguir en redes sociales como arroba ronaldsanojaa E invito a que nos sigan a través de nuestro arroba espectáculos-gb Estamos de fiesta nacional, toda la feligresía de Venezuela Y por supuesto el maravilloso y amplio pueblo del oriente Del país celebra pues esta coronación canónica que hace 100 años le trajo alegría a nuestro pueblo Y por supuesto todo el equipo de Globovisión También el equipo de Noticias Globovisión Espectáculos Representados por supuesto por Gaby Sierra Se encuentran en la Perla del Caribe Dándonos los detalles y por supuesto en el desarrollo de este programa Vamos a estar juntando pedacito a pedacito lo que ha sido este día tan especial Así que ustedes quédense conmigo Vamos a tener 30 minutos de pura información y de entretenimiento Para compartir con todos ustedes Comenzamos este 8 de septiembre La feligresía celebra con devoción estos 100 años del patronato de Nuestra Virgen del Valle En este día festivo les contaremos Quienes son los artistas que agradecen su benevolencia y conmemoran su aniversario Los artistas nunca faltan en este día especial Bien sea desde la Basílica en el Valle del Espíritu Santo O con un mensaje cargado de gratitud a la vallita a través de las redes sociales La cantante Shere Sade Quien participa por tercer año consecutivo en esta fiesta patronal Es una fiel devota de la Virgen A quien lleva tatuada en su antebrazo Otro artista que decidió plasmar en su piel su afecto por la Virgen Es Aran Wang Quien mostró su tatuaje con orgullo a través de las redes sociales Y cada año celebra su aniversario La siempre recordada José Miguel Bermúdez Cumplió su deseo de recibir el 2021 en la isla de Margarita Y visitar a la Virgen Bonita como lo expresó a todos sus seguidores Algunas reinas de belleza que han compartido su veneración por la Reina de Oriente Son Estefany Gutiérrez, Irene Saez, Inés María Calero y Valentina Sánchez Quien lució el traje típico La Guardiana de la Vallita En el Miss Supranational 2021 como homenaje a la Santa Patrona El Pollo Brito, Nacho, Yvette Domínguez y Patricia Schwarzenegger Son otros de los famosos que cada 8 de septiembre le rinden tributo Virgen Milagrosa, Virgen Bonita, Niña del Valle, Patrona de los Marineros y Madre de los Pescadores Son algunos de los nombres por los que con cariño la llaman sus fieles devotos Quienes en su día de celebración agradecen por todas sus bondades Kelly Angie Lira, Globovisión Qué lindo ese material Angie, por supuesto hermosísimo también esta gran celebración que estamos nosotros festejando desde Noticias Globovisión Espectáculos Hay que avanzar con más información y les contamos que la empresaria Kylie Jenner y el cantante Travis Scott confirmaron la espera de un nuevo integrante en la familia Después de tantas especulaciones, este martes Kylie Jenner posteó un video en sus redes sociales muy emotivo donde confirma su segundo embarazo En el visual se puede apreciar cuando la empresaria le da la sorpresa a Travis Scott y a su madre Kris Jenner El video capta muchos detalles de lo que ha sido el proceso de su embarazo y la convivencia que ha tenido con su primera hija Stormy quien además se muestra muy contenta con el nuevo bebé a bordo La publicación ya cuenta con más de 80 millones de reproducciones y un sinfín de mensajes por parte de varios artistas cercanos a la pareja millonaria Era de esperarse que más de 80 millones vieran este video porque ya esta empresaria tan joven de 24 años ya suma más de 265 millones de personas en todo el mundo en sus redes sociales, así que felicidades para esta parejita Cambiamos de tema y vemos que por primera vez en 13 años el padre de la princesa del pop Jamie Spears accede en finalizar la tutela legal de su hija Britney Jamie Spears ha hecho una solicitud ante el tribunal para acabar con la tutela que él mismo propuso en el año 2008 El señor Spears argumenta que este documento no requiere que Britney pase por una evaluación psicológica para terminar con esta disputa alegando que las circunstancias de la princesa del pop han cambiado a tal punto que ya no existen motivos para el establecimiento de un tutor Recordemos que es la primera vez que el padre de Britney reflexiona ya que en los últimos años alegó que la custodia era para mantener a su hija viva Un portal web norteamericano señala que esta acción anticipada de Jamie es para evitar una serie de audiencias en donde se revelarían posibles abusos de poder, maltrato y malversación de fondos con bienes a su nombre y otros miembros de la familia Después de tantas luchas se logra cantar victoria para Britney que en junio pasado finalmente decidió hablar sobre su situación Esperamos las palabras, el testimonio de Britney luego de estos documentos que ya están en la judicatura de Hollywood en Los Ángeles para que Britney pueda finalizar con esta tutela Anteriormente habíamos mencionado que el papá de Britney había dejado lo que era el objetivo claro de seguir con esta tutela y que él habría decidido poner a otra persona en este cargo pero finalmente ahora accede a darle fin a esta tutela que lleva más de 13 años Qué buena noticia para Britney y por supuesto para todos los fanáticos de la cantante Avanzamos con más La espera ha terminado Regresa la Met Gala el evento de moda más importante en el mundo Los fans de la Haiku Tour pueden estar tranquilos porque el show que comenzó en 1948 se realizará este 13 de septiembre en el Instituto del Traje en el Museo Metropolitano de Nueva York con las estrictas medidas de bioseguridad ya que la Gran Manzana contabiliza hasta la fecha más de 33 mil muertes por COVID-19 La famosa alfombra roja en la que han desfilado estrellas como Rihanna Madonna, Lady Gaga, todo el clan Kardashian-Jenner, Cher y hasta en su época la ex primera dama de los Estados Unidos Jackie Kennedy esta vez será conducida por la actriz Keke Palmer y la escritora Ilana Glazer Bajo el concepto de America, a lexicon of fashion por primera vez la revista Vogue tendrá los derechos para transmitir en vivo el espectáculo La lista de invitados hecha por la directora Anna Wintour va desde Camila Cabello, Shawn Mendes, Gigi y Bella Hadid Jared Leto, Timothy Chalamet, Billie Eilish, hasta Beyoncé y su esposo Jay-Z Yo ya le di click a las notificaciones de las redes sociales de la revista Vogue para todos los detalles de esta próxima Met Gala Ustedes quédense con nosotros porque apenas Noticias Globovisión Espectáculos acaba de comenzar al regreso Gaby Sierra desde Margarita con esta celebración de la Virgen del Valle nuestra vallita, no se vayan, ya venimos Gabyris Gaby 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 Gracias por ver el video.